Amor Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Apriétame antes de partir Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Amor, afuera está lloviendo Amor, afuera está lloviendo Amor, afuera está lloviendo Antes de partir Antes de partir Antes de partir Antes de partir Amén. 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 Con ganas de dar Tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil Ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez Que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez Que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo le obedecí Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrón suelo Ven Ay, pero ven, 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 ven Ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven Ven a robarme a mí Cuando me miró Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo le obedecí Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven Ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven Ven a robarme a mí Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Te vas, que te vaya bien Me voy, será por mi bien Amor, que una vez te deja Siempre será queja, siempre será queja en el corazón Si te vas ya no vuelvas conmigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaño Hállate porque en mí no habrá daño Si te vas ya no vuelvas conmigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaño Hállate porque en mí no habrá daño Si te vas ya no vuelvas conmigo Si te vas ya no vuelvas conmigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaño Hállate porque en mí no habrá daño Si te vas ya no vuelvas conmigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaño Hállate porque en mí no habrá daño Hállate porque en mí no habrá daño Quiero llegar con los labios desnudos a ti Con un líquido beso vivir en tu ser Quiero sentir que podemos hacer el amor Sin tener que ocultarnos del sol Que la gente nos llame a los dos amantes Libre, libre como gaviota Entre los vientos Libre, libre como gaviota Es nuestro amor Quiero volar con las alas abiertas a ti Con mis sueños descalzos correr por tu piel Quiero sentir que podemos hacer el amor Quiero sentir que podemos hacer el amor Sin tener que ocultarnos del sol Que la gente nos llame a los dos amantes Libre, libre como gaviota Libre, libre como gaviota Entre los vientos Libre, libre como gaviota Es nuestro amor Libre, libre como gaviota Libre como gaviota Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé, porque siempre te he dicho que no Pero a mi fin, de una vez he tenido coraje y te digo que sí Con los ojos tan llenos de amor Esta vez, yo comprendo que todo es mejor Nunca más dudaré que el amor que buscaba tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú, qué amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos sí Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti confiada y me siento tan amada Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé, porque siempre te he dicho que no Pero a mi fin, de una vez he tenido coraje y te digo que sí Solo tú, qué amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos sí Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti confiada y me siento tan amada Solo tú, qué amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos sí Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos ¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor, comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un desenganho Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré de ti Sufriré por ti Si supieras Si supieras lo que he hecho Por venirte a ver Si supieras lo que he dicho Por verte otra vez No te enfadarías nunca Y no dudarías de mi amor por ti Si supieras lo que he hecho Si supieras que he mentido Por volverte a ver Si supieras lo que lucho Por poder salir Piensan que soy muy pequeña Para ser feliz Nadie en casa me comprende Todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que he hecho Si supieras lo que invento Por volverte a ver Cuando llegara ese día Que no me separe Nunca más de ti Cuando llegara la hora Que salgamos juntos Pero sin mentir Y verte y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Si supieras lo que lucho Por poder salir Piensan que soy muy pequeña Para ser feliz Nadie en casa Nadie en casa me comprende Todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que invento Por volverte a ver Cuando llegara ese día Cuando llegara ese día Que no me separe Nunca más de ti Cuando llegara la hora Que salgamos juntos Pero sin mentir Y verte y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Y verte Y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Abrázame Le pedí La noche aún no llegó Es nuestro tiempo de amar Sin nada que reprochar Ella sospecha este amor Prohibido Que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que nos engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama Sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Amor 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 infiel De a ratos está conmigo Pero ya sé que no es mío Es en mi vida el momento Que más me siento mujer Después de amarme sin prejuicio Se disfraza de Señor Y vuelve a llorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que nos engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Amor 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 infiel Me llena de placer Pero no puedo evitar Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que nos engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasional Amor 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 Tu amor me está matando y el enido está esperando. Tú tienes que volver. Todo sigue igual en nuestro nido. Todo te ha esperado regresar. Trillos de censo en la mañana. Trae la esperanza al despertar. Vuelan las gaviotas empalvadas. Y en la vieja playa llora el mar. Pasan dos copuchos como cascata. Todo el nido, nuestro nido sigue igual. Mundo de esa fecheza y tú no estás. Mi amor regresa pronto sin tardar. Que yo me estoy muriendo de ansiedad. Y el nido está esperando. Vuelve ya. Vuelan las gaviotas empalvadas. Y en la vieja playa llora el mar. Pasan dos copuchos como cascata. Todo el nido, nuestro nido sigue igual. Con toda esa belleza y tú no estás. Mi amor regresa pronto sin tardar. Que yo me estoy muriendo de ansiedad. Y el nido está esperando. Que yo me estoy muriendo de ansiedad. Que yo me estoy muriendo de ansiedad. Que yo me estoy muriendo de ansiedad. No lo he llenado porque sé que volverás. Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás. El rinconcito por tu culpa está vacío. Y a gritos pide que lo vengas a llenar Por favor que si no estás yo siento frío Y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy viendo vivirlo bien tu cara Aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy viendo vivirlo bien tu cara Aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás Solo hallarás Siempre he sido honesta y en verdad No me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será no comprarte, mi problema será resignarte ¿No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver? Siento que muero y tú, tan distante de mí ¿Cómo te extraño? Reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Aunque ya me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te amo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuyo Amor, yo nunca te lastimaría Al buscar de noche y día Los errores de los dos Así igual que tú tengo defectos Pues no hay quien sea perfecto Lo tenemos que admitir Pelear ya no nos lleva a cosa alguna Nada, nada se consuma Nada se va a transformar Después de conocer nuestros defectos De sufrir por sus efectos Lo mejor es perdonar Yo me convenzo Pienso, siento Llego a concluir Que tus fallas y defectos son las cosas Que más me gustan de ti Que tus fallas y defectos son las cosas Que más me gustan de ti Amor, el tiempo pasa, nada queda Es fugaz como la estrella Que el olvido se llevó La vida es muy corta, hay que vivirla La pasión hay que sentirla En una entrega de los dos Pensar en los errores y defectos Causa tan malos efectos Causa tan malos efectos Sé que equivocada estoy La vida es de los dos, es de los otros Se da mucho, se da poco Pero das el corazón Yo me convenzo Yo me convenzo Pienso, siento Llego a concluir Que tus fallas y defectos son las cosas Que más me gustan de ti Que tus fallas y defectos son las cosas Que más me gustan de ti Que crees que yo estoy pensando Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba Y tú me ignorabas, tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba Con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía Y yo sufría, y yo sufría No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que tú, tú sabías Que me gustabas Que te quería Por vanidad ni me mirabas Y yo lloraba Y yo lloraba Más sabes lo que ha pasado Hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas Así que búscate Otra presa No te vuelvo rico No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores Y te mueras de pena Y te arrastres de dolor Y tristeza No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Culpa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Tengo el pecho Como piedra Que no le entra Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Y ya tú ves Que no me importa Que digan Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apeno No me apeno Corazón de acero Tengo yo Culpa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Tengo el pecho Como piedra Que no le entra Que no le entra Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Y ya tú ves Que no me importa Que digan Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apeno No me apeno Corazón de acero Tengo yo Culpa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Porque tu amor Me olvidó Nadie mejor para encender mis besos Soy la lluvia Soy la lluvia fresca Que apaga tu fuego Tú Cuando cada algo Por dichos Cielo Un número de amor Cuando estamos juntos Más y más Yo quiero Tú La nueva forma De escribir mi inversión Soy Que en cada noche Te ha robado el sueño Tú Que luz Que luz Yo quiero Un número de amor Cuando estamos juntos Más y más Yo quiero Másame de amor Baby Muriendo de amor Baby Más y más Más yo quiero Mátame de amor Bebé Muriendo de amor Bebé Mátame de amor Más yo quiero Tú, el compañero fiel de mí De celos Soy Quien goza siempre tu salvaje infierno Tú, el dulce néctar con que me enveneno Yo no muero de amor Cuando estamos juntos más y más yo quiero Mátame de amor Bebé Muriendo de amor Bebé Mátame de amor Más yo quiero Mátame de amor Bebé Muriendo de amor Bebé Mátame de amor Más yo quiero Mátame de amor Bebé Muriendo de amor Bebé Mátame de amor Más yo quiero Mátame de amor Bebé Mátame de amor Muriendo de amor Bebé Mátame de amor Bebé Mátame de amor Como gaviota en mi cielo azul Volaba libre sin pensar Que había otro puerto más allá del sol Allende de mi mar Mis ilusiones me llevaron Mis ansias, mi deseo de amar Tus ventarones me pegan Y ya no pude continuar Mis alas blancas me fallaron Por el golpe que recibí Todos mis sueños fracasaron Ahí, volando tras de ti No, no merezco tu perdón que imploro Sin él me muero y no podré pagar Por no tenerte ríos y ríos de lloro Más por herirte yo te debo un mar Como gaviota en mi cielo azul Volaba libre sin pensar Que había otro puerto más allá del sol Allende de mi mar Mis ilusiones me llevaron Mis ansias, mi deseo de amar Tus ventarones me pegaron Tus ventarones me pegaron Y ya no pude continuar Mis alas blancas me fallaron Por el golpe que recibí Todos mis sueños fracasaron Ahí, volando tras de ti Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde Aquella flor guarde El diario de los dos Tú pues la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Aquella flor guarde Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Aquella flor guarde Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Como me mirabas Como me mirabas Creí que eras mío Como me besabas Como me besabas Por tus falsedades Serás mi enemigo Porque te den cuenta Que yo te maldigo Y al cielo le pido Solo tu castigo Castigo Por ser inquieto como enemigo Castigo Por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penas te has de morir Castigo Por ser inquieto como enemigo Castigo Por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penas te has de morir Por ser inquieto como enemigo Por ser inquieto como enemigo De un corazón De un corazón que como el sol brilló en el cielo Que se eclipsó con el dolor y desconsuelo Que le causaron la tristeza y el engaño Es tan terrible Es tan terrible Imaginar que aquellos labios que me amaron Que tantas veces con locura me besaron Habrán de darle su sabor a otro cariño Solo me quedo Solo me quedo Tratar de hallar en la distancia y el olvido La paz que cura este dolor La paz que cura este dolor y que sin motivo Me está matando sin tenerme compasión En mi partida No escucharás una palabra de reproche Y mi silencio al confundirse con la noche Será el adiós que marcará mi despedida Solo me queda Tratar de hallar en la distancia y el olvido La paz que cura este dolor Que sin motivo Me está matando sin tenerme compasión En mi partida No escucharás una palabra de reproche Y mi silencio al confundirse con la noche Será el adiós que marcará mi despedida De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Valor Le pido yo al cielo Y a Dios Que me dé consuelo No tengo pensar si quiero Que pagues maldad tan grande Si puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Si no es mi dolor De amor es que me da Y no me da Mi amor es que me da Y no me da Y no me da Y no me da Y no me da No puedo pensar si quiero que pagues maldad tan grande Si puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo ¿Cuántas noches en silencio asomada la ventana de mi soledad? ¿Cuántas horas mal dormidas pensando en ti amor? Yo me pasaba esperando ilusionada El amor que me abrazara con malicia Y hoy que llego, te digo adiós, me voy con él Cariño mío Cariño mío, amigo mío, voy a dejarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Cariño mío, gracias por toda tu compañía Por tantas horas, por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío, gracias por toda tu compañía Cariño mío, amigo mío, voy a hacerte infiel Pero te juro que solamente será con él Cuántas noches por la playa Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna Caminaba A mi lado confidente Con tu mano en mi hombro solamente Tú mirabas las estrellas Y yo solo en tus ojos me miraba Siempre esperé Amor de ti Pero tú no Me diste nada Cariño mío, amigo mío, voy a dejarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Cariño mío, gracias por toda tu compañía Por tantas horas, por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío, amigo mío, voy a hacerte infiel Pero te juro que solamente será con él Cariño mío, amigo mío, voy a dejarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Cariño mío, amigo mío, voy a dejar Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte Totalmente a la deriva Si nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara y me detrás así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada Tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas Te has vuelto a la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con su고 Soria con mis sentimientos Al between Sola con mi soledad Gracias.